Nada ha cambiado, todo sigue igual, aquí se siguen esquivando balas a lo animal, aunque se escuche mal Si no es tu amigo, es tu carnal, o te visita la muerte y llora, tu funeral es un carnaval Donde se baila con la vida o la muerte, si bailas con la vida, de momento tienes suerte La vida es bella, pero si te topas con la fea de la muerte, te aconsejo loco mira que sepas moverte Pateate el agua, suda loco, se apagó tu suerte, o puede verte en una cárcel o en un hospital O te encuentran pedaciado en un puto saca tal, bien o mal, todos seguimos un camino Pero ninguno sabe que el rumbo de su destino, camina por la calle, pregunta y van a decir Hay muerte por violencia y por la droga consumir, menores que prefieren la pistola que escribir Hay robar que trabajar, al fin dinero conseguir, he visto llorar madres en cárceles y hospitales Pidiéndole al señor, aleja a mi hijo de los males, perdonen madrecitas si perdemos los cabales Pero antes que yo muera, que se mueran los chacales, que sientan la presencia de estos vatos criminales Así es mi crazy, la donde temerte ya no saldrás Mi vida loca, bien trucha en la frecuencia sin saber cuando me toca perder En este juego de ajedrez donde el tablero son las calles, ponte trucha loco donde te moves Nuevamente, otra vez digo presente, andaba de vacaciones pero es normal que me ausente Mi gente, aprecia lo que hago y nadie puede pararnos en esta vida de vago Calma tu bicicleta y aquí no te metas, este terreno es nuestro para decir la neta Andamos controlando todo el territorio y en la perla de oriente somos los más notorios Caminando en todos lados, andamos bien calmados con unos puros rolados Y los ojos colorados traficando de la buena, los mantenemos activos Y seguimos siempre firmes con estilo delictivo Andamos activados caminando en todos lados con los zapatos cortés y chores cuadriculados Aquí si es el mero gueto, así que quédese inquieto Camino bien campante con unos perros inquietos La vida que llevamos nadie dijo que era fácil Ni todos los que estamos fue que entramos por vacil Y es que muchos no nacimos pa' llevar la vida frágil Pero las condiciones nos trajeron hasta aquí Si, cansado del día gris pero de todos los problemas no somos la matriz Y, ni modo hay que seguir rompiendo los esquemas hasta no estar aquí Esta es mi vida, mi vida loca Caguetrucha en la frecuencia sin saber cuando me toca perder en este juego de ajedrez Donde el tablero son las calles, ponte trucha loco donde te moves Yo, esta es mi vida loca, ya estoy marcado por golpes de la vida que el duro me ha tratado Por seres queridos que ya no están rebaifinados También que a las espaldas putos me han traicionado Pero no hay miedo, eso ya quedó solucionado Aquí somos guerreros, de la muerte un gran soldado Lo ando con chambrosos, eso ha quedado claro La neta que de toda esta gente estoy cansado A veces no entiendo esta sed de grandes ganas De cortarme la lengua a estos malditos fucking ramas Haciendo una sonrisa y el papel de doble caras Al juda hay que darle una cuerda y que solo su cara Ustedes dirán que lo que yo digo no es normal Que estoy en lo incorrecto y lo que pienso está mal Son buenos en opinar porque sus vidas es formal Que van a saber de la vida de un criminal Esta es la vida que escogimos, todo es mental Yo tengo entendido donde voy a terminar En un cementerio, hospital o en el penal Y si es en otra vida sigo siendo un criminal A la única que pido perdón es a mi mamá Perdone por esta vida pero también gracias Por ser intermediaria y en sus oraciones Ahora dormí antes que llore la mía que llore tu mamá Esta es mi vida Mi vida loca, bien trucha en la frecuencia Sin saber cuando me toca perder en este juego De ajedrez donde el tablero son las calles Ponte trucha loco donde te mueves Esta es mi vida Mi vida loca, bien trucha en la frecuencia Sin saber cuando me toca perder en este juego De ajedrez donde el tablero son las calles Ponte trucha loco donde te mueves Sin temor al día a día voy paseando en este valle Mi rosario en el cuello para que Dios me acompañe Así me muevo sigiloso, loco sin contar detalles Aguantando hasta el momento que alguna bala me estalle Pues la vida que he elegido me dejó ciertos caminos Hospitales, balaceras, consciente de mi destino Me la paso bien alerta, camino a lo clandestino Reconozco las traiciones, la hago el loco como un canino En esta vida macabra luchando sobrevivir Donde el pan de cada día es matar pa' no morir Donde no se juega al malo porque te vas a pudrir Ya que mis perros malvados van a hacerte a vos sufrir De pequeño me di cuenta de las tantas injusticias Donde todos te traicionan por sus putas avaricias Aquí no hay libertad si te venden las noticias Y los del puto sistema con la nada vos te enjuician Pero aquí seguimos firmes locos hasta chocar la nave Sin negarle pues los tiros al culero que se clave El que no tenga los huevos puestos que la agarre al suave Porque solo el que lo vive carne propia bien lo sabe Que la seguimos guerreando donde no estamos jugando Que seguimos el camino y no sabemos hasta cuando Buenas crechas bien firmotes esta vida vacilando Que la muerte me proteja de los que me anden buscando Esta es mi vida, mi vida loca Bien trucha en la frecuencia sin saber cuando me toca perder En este juego de ajedrez donde el tablero son las calles Ponte trucha loco donde te mueves Esta es mi vida, mi vida loca Bien trucha en la frecuencia sin saber cuando me toca Perder en este juego de ajedrez donde el tablero son las calles Ponte trucha loco donde te mueves Gracias por ver el video